Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva emisión de nuestra Cápsula Informativa. Cápsula Informativa Hola, soy Santiago Lobo del Grupo PCB. Hoy vamos a hablar sobre el alosaurio. El alosaurio fue el primer dinosaurio carnívoro en la Tierra, aunque no tan grave. Fue descubierto en Europa y también en Sudamérica. Este animal pesaba una tonelada. Este animal usaba los métodos de la emboscada para atrapar a las presas. Cazaba presas normalmente grandes como apatosaurios y diplodocus. Este animal para emboscar a la presa corría a una gran velocidad que parece ser los 8 o 10 km por hora. Ok amigos, esto ha sido todo. Acompáñenos en la próxima para hablar del Carnotauro en la próxima. ¡Bye! Ser tratado con igualdad sin ningún tipo de discriminación por razones de religión, sexo, etnia, estrato socioeconómico, ideología, situación académica, disciplinaria o cualquier otra condición suya de sus padres o acudientes. Respetar todas las diferencias individuales de cualquier miembro de la comunidad educativa. La Semana Santa son los últimos 7 días de la cuaresma. Comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección. Para la Iglesia Católica es una semana clave ya que en ella se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El Domingo de Ramos se recuerda la llegada de Jesús a Jerusalén. Los católicos asisten a procesiones con ramas de olivo o palmas bendecidas. Algunas de las que lleva el Papa Francisco proceden de Elche, una ciudad en el sur de España. De lunes a miércoles santo no hay ninguna conmemoración especial. El Jueves Santo se conmemora la Última Cena, en la que Jesús instituyó los sacramentos de la Eucaristía y del orden sacerdotal. Ese día se celebra el rito del lavado de pies en la misa. El Viernes Santo y Sábado Santo no se puede celebrar misa porque son días de luto en los que se recuerda la muerte de Cristo. El Sábado Santo están cerradas las iglesias, pero a última hora se celebra la Vigilia Pascual. En ella se suele bautizar a muchos adultos. El Domingo de Resurrección, no Día de Pascua, se recuerda la Resurrección de Cristo. La Semana Santa se celebra desde los inicios del cristianismo. Según algunos documentos, ya en el siglo IV, en Egipto, Palestina y la actual Turquía y Armenia, conmemoraban la Pasión de Cristo. Es probable que estas celebraciones se llevarán ya a cabo algunos años antes. A Europa esta costumbre llegó en el siglo V. Esto fue todo por hoy. Encontrémonos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Recuerda, GEN te informa. Cápsula informativa.